No olviden que seguimos trabajando en el acueducto regional Tierra Grata que permite tomar aguas que nacen en San Francisco y poderlas suministrar a veredas del municipio de San Francisco y también de Facatativa. Tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos y esperamos viabilizarlo antes de tres meses. Ya con la viabilidad podremos firmar el convenio con el municipio y lograr que esta inversión llegue a tanta gente de las veredas en ese corredor que así nos pedían lograrlo en su momento. Es decir, que hemos venido pensando en todas las líneas y en todos los tiempos para que Facatativa ya no tenga ese freno de mano en la competitividad y el desarrollo y el crecimiento como era la falta de agua. Gobernador, sabemos que el día de hoy viene a visitar diferentes obras que se han realizado en el municipio. Quiero que nos cuente un poco acerca de ellas. Bueno, vamos a visitar varios sectores. Para complementar un poco el tema de suministro de agua, hay un importante proyecto que se nos quedaba en el tintero y es la construcción del nuevo tanque de almacenamiento en el sector de Cartagenita y Manablanca que también fue otro de los grandes requerimientos. Ya tenemos los recursos para la adquisición del predio, alcalde. Ya se ha venido trabajando muy fuertemente en esto y esperamos que antes de finalizar el año la ejecución de ese proyecto sea muy alta. Ojalá lo logremos entregar. Son tanques modulares, una nueva tecnología diferencial. Ya no serán esos grandes tanques en concreto, sino la nueva tecnología bajo el amparo del sector agua potable. Entonces, una gran noticia también para ellos que nos lo pidieron. No hay un proyecto que se nos haya pedido al departamento en consonancia con el municipio que no hayamos logrado. Todos están o ya ejecutados, en trámite de ejecución o listos para firma de convenio. Vamos a visitar también el Centro de Salud de Manablanca que ya entra en operación y también poderle contar a la gente que no solamente es el Centro de Salud de Manablanca sino que estamos adelantando los estudios y diseños de Copigüe. 190 millones que nos garantizan que podamos tener ojalá arranque de obras antes de finalizar gobierno también en Copigüe. planta o recursos del municipio de cuentas maestras y también recursos que entregamos desde el departamento.